Cien. Ahí estamos entonces. La ruleta, no hay premios. Qué pena, porque ya lo he venido por los premios. Sabés que no hay, no hay. Escucha. Hay preguntas, gira la ruleta y a ver qué sale. A ver. Tu peor papelón fue en un samba. Ah, mi peor papelón fue en un samba. No sos para samba vos. En el samba tenía 15 años. Yo ya tenía dos brotes, dos brotes. Samba de Little Park. Samba de Little Park. Entonces ya usaba esos vestidos bogos que se usaban en nuestra época, ¿te acordás? El vestido bobo y usaba unos corpiños porque no tenía, no había corpiños para mí en esa época. Ahora ya se usa más ser tetona, pero en ese momento no. De que no tenía bretel. Entonces eran como... El bando. 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 Bando, pero atrás se abrochaba. Entonces voy al samba, el samba te desangolochaba. Sí, el samba era. Bueno, zangolochada, no sabía ni cómo me llamaba, me bajo, camino. ¿Y vos estabas agarrada? Sí, olvídate, era de las que terminaba flameando. No, 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 pero terminaba flameando así porque siempre fui como chiquita. Bueno, bajo del samba y a los 20 metros viene un chico que tendría mi edad o un poco más y me dice, se te cayó por el corpiño. No. ¿Y vos cómo estabas? Lo negué. No, no, le dije, eso no es mío. Con los dos gombones sueltos, en el vestido bobo, pero tenía, era como si era una bandera de la traga. Eso no es mío. Me dice, se te cayó. No, 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 no es mío. No, no es mío. Tenía los gombones sueltos. Me di cuenta en ese momento, pero vos entendés a los 15 que un chico te viniera con un corpiño de este tamaño. No, 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 se lo negué a muerte y el pibe me miraba como diciendo, si te cayó a vos. Bueno, y en un momento se lo agarré como diciendo, bueno, veo de quién es. Y así, no sabés la vergüenza, la vergüenza. Yo creo que ahí decidí operarme y dije, no, esta no me puede seguir pasando. No, 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 no. Te piden que mandes, que mandes audios sin amor. Pero es peor que que me pidan audios, porque que me pidan audios, poner en general es alguien que me conoce, que igual me da tipo paja, cafecito, pipi. De verdad, me doy goma a mí misma. Es una goma a otra voz. No, pero es muy bueno recibir el audio y pensar que es muy bueno. Lo peor. Lo peor. Tienes que tener uno grabado y mandar dice. No, voy a empezar a cobrarlos, porque ya empecé a ver que hay una que vende saludos extraterrestres. Sí. Sí. Que hablen extraterrestres. Sí, la va, se 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 va. Está muy bien también. Está muy bien. Sí. Porque pará, yo la banco porque hay que hablar eso, ¿quién se con uno lo sé? Yo la banco. Bueno, entonces me voy a poner la peluca y les voy a llamar más saludos, pero peor es en la calle. Peor es en la calle. Sí, que te exponen el teléfono, claro. Y le das un saludo, me haces moni. No, no, pero no, no da, no, no. Cafecito y Pepe, me decís, no, chico, me cantás, aprendí a llorar, porque yo canto, ¿viste? Aprendí a llorar. Sí. Y me lo piden en la calle, es como medio goma. Qué intenso todo, porque me doy cuenta que también casados con hijos, bueno, lo hablábamos también con Franchela, tuvo como un recorrido que al principio lo hicimos y no sé, el problema era que no me gustaba a nadie. A nadie, ¿te acordás? ¿Después? No lo entendía nadie. Nadie lo entendía. No, a nadie, pero a nadie le gustaba. No, a nadie. Nosotros sí, te juro que nosotros decíamos, pero ¿puede ser que a nosotros nos parezca genial esto y a nadie le parezca? Y te juro que la defendimos, terminamos en lo peor del año. Por eso. ¿Te acordás que en uno, en un gobierno, el anuario, el anuario de lo peor del año, lo peor del año, una comida con olor a la naftalina. Después empezó a repetirse y medio que no querían. Y después se pusieron contentos. Sí, sí. Después le hicimos de nuevo. Y después dijimos, bueno, hasta acá porque no nos vamos a quedar pegados, sino 16 años, 17 años de repetición. Pero pará, yo nunca me voy a olvidar de esa charla. Porque vino Guillén y me dijo, Rosita, no podemos seguir haciendo esto. No, no, Guillén, de verdad que no, de verdad. Porque no vamos a quedar acá a vivir, le digo. De verdad que amamos Mon y Pepe, pero son personajes demasiado fuertes y nosotros somos actores que queremos otras cosas. Y tú hasta acá, sí, hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Y a qué sigue? 16 años. Estamos todos esperando el teatro. Todo, todo. No, bueno, ahora el teatro, una pandemia solamente podía frenar los 70.000 entradas habíamos vendido en 20 días. Por eso. Tuvimos que devolver todo. Pero también el teatro es re intenso y que si uno está y que si el otro no está y que si... No, y además, ¿a quién? O sea, todo es muy intenso. ¿A quién vienen a buscar para mí? Porque a nadie la van a hablar. Todo el problema. Le dije, escúchame, nadie defiende acá esto, lo defiendo yo sola. Pero bueno, en este caso, sí, todo un tema, casado, que si va a estar, Se va a hacer. En algún momento se va a hacer. En enero se hace. Gira la ruleta, ¿verdad? Te llaman a un cementerio para venderte una porcelana. Ah, pero veo que están en todo. Sí. Bueno, 19 tenía. Atiendo el teléfono. ¿Viste que había? Este mensaje, ¿cómo se llama? Teléfono de línea. Era la época de teléfono de línea. No sé si tenía todavía celular. Y me llamaron de un lugar de estos de... ¿Un privado? De un privado de estos. Son lindos. Para venderme la parcela. Sí. Para mí y para la familia. Yo dije, mira, mi amor, no sé qué hago viva, qué voy a hacer de viva, menos voy a saber qué voy a hacer de muerta. Te agradezco un montón. Pero me causó mucha gracia porque yo tenía 19 años. Digo, chicos, alguien... Me dieron malos análisis y alguien pasó un dato. Es fuerte. Era fuerte 19. Además yo, comprándole yo a los 19 a mi familia, ya era un montón. ¿Vos qué pensás de la muerte? ¿Que hay algo? No, yo no creo en la muerte. No, en un momento te morís, sí, como no creo en la muerte. No, pero no creo en la muerte como el fin. Yo creo en el... O sea, sigue. Sí, yo estoy... Mi papá se murió hace dos años y yo estoy en contacto con él, con una medium, pero muy grosamente, muy hermosamente. Sí. Y conozco muchos amigos y amigas que lo hacen y... O sea, para mí la... No lo pienso, lo estoy segura. Es otro plano. Es otro plano sin cuerpo. Lo pensabas antes de ir ahí, que creo que sé de dónde hablás. Lo... Lo conozco. O sea, a ver, leí mucho sobre reencarnación, mucho, mucho. Toda mi vida siempre fue un tema que me interesó muchísimo, desde muy chica. Mi madre es maestra de Reiki, a lo cual en mi casa siempre hubo una cosa bastante espiritual y metafísica, pero hablando en serio, digo, yo siempre tuve pensamientos de que para mí la muerte nunca es el fin. Por eso, vos sentís que te morís y que pasas otro plano. Pero pasas otro plano, no está más el cuerpo, obvio. No está más el cuerpo. Y estamos todos, qué sé yo, de golpe... Mirá, mi madre, te cuento algo muy puntual. Mi madre y mi padre estuvieron casi 60 años juntos cuando mi papá murió. Mi mamá se quería ir con él. Mi vieja estaba muy, muy, muy triste y nosotros sabíamos que iba a ser un tema... la partida de mi viejo, porque ellos habían tenido una relación muy simbiótica. Ellos dos, ellos dos, ellos dos. Y mi papá se había quebrado la cadera. Tenía un cáncer de páncreas muy grande, pero se murió en plena COVID, a lo cual no lo querían internar. Ella tenía muchos dolores, la morfina en su casa ya no le hacía efecto. Bueno, se quiebra la cadera. Para él era un tema, porque mi viejo era un tipo muy joven. Era un tipo de 76 años, pero lo veía así, parecía un tipo de 60 y pico. Siempre deportista. Y el tema de la cadera era un tema. Y como no le queríamos ir, se estaba muriendo. Le decíamos, ah, Julio, ya te lo vamos a arreglar, no sé qué. Ya te la vamos a operar. Bueno, cuestión, nada. Se muere. Y yo hago los registros akashicos, que es una mujer que me abre los registros con mis guías. Eso lo hago una vez. Cada seis meses lo hago. Entonces, lo hago los dos meses y le digo, solo quiero preguntarte si ves a mi padre por algún lugar o si mi padre está bien. Y me dice, mira, es muy corto el tiempo. El tiempo de ese otro plano con respecto al plano nuestro es muy distinto. Pero dejame ver qué veo. Entonces, cierra los ojos y me dice, ella no sabe nada, es una española, que ni siquiera sabe si yo soy famosa. Después se fue dando cuenta a medida de las sesiones. Entonces, me dice, ay, me dice, lo estoy viendo. Tu padre siempre es muy simpático. Mi papá era muy gracioso. Sí, sí, mi papá siempre fue muy simpático. Me dice, me miró, se sonrió y me dijo, puedo caminar. ¿Te hace sentir? Me dice. Y yo me largué a llorar. Porque había sido la obsesión de mi papá antes de morirse, que no podía caminar con la cadera. Y a partir de ahí, a los seis meses, ya empecé a conectar con él. Y mi mamá, que no quería hacer la experiencia porque decía que era mentira, que era placebo, que no. Le dije, acela. Me pedí un día por teléfono. Le digo, acela, vos que sos tan espiritual. ¿Qué te importa? Si no es, no es. Y listo, y no lo haces más. Y mi viejo la estaba esperando con cuchillo y tenedor. ¿Dónde estés, viejo? Porque sabía que mi mamá no iba a creer. Entonces, le habló puntualmente cosas que solamente ella y él sabían. Como la manta roja con la que lo había cuidado durante todo su cáncer. Mi mamá lo ve en los sueños. Mi mamá lo siente. Y mi papá está ahí con ella porque mi mamá está muy, muy triste todavía. Entonces, él le confirmó. Le dijo, cuando vos estás sentada en tal lugar, yo soy el que te pone la mano. No, lo digo y me emociona. Pero digo, es muy fuerte, es muy fuerte. Y mi viejo me da mucha, mucha fuerza con todo lo que a mí me pasa. Que no me la daba en vida, ¿eh? Mi viejo en vida me criticaba un montón. Era muy crítico conmigo. Y ahora es como un tipo mucho más sabio que está en otra situación y me dice, ahora entiendo un montón de cosas y tenemos charlas. Es muy hermoso para mí. A ver, gira por última vez la ruleta. No, 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 el tamaño importa, me voy a decir ahí. ¿Te tatuaste una nalga? No, el nombre de tu ex de la cola. No, bueno, es tremendo. ¿Cómo el nombre de tu ex? Mariano, ya estábamos terminando la relación. Mariano no quería saber más nada. Yo ya estaba... Mariano es el papá de los chicos. Mariano, ¿cómo no querías saber más nada? No, ya estaba todo desgastado, no voy a dar detalles. Pero no quería más. No me aguantaba más. ¿No aguantaba más? No, ya era... Pero además se quieren, se quieren, un montonazo. Nos amamos, olvidamos. Pero no aguantaba más. No, ya está. No, no se ve más acá. Hasta acá. No, pero ¿cómo hasta acá? No puede ser. Pero ¿cómo es que querés tanto a alguien y no aguantas más? Y bueno, él me realó un libro cuando se fue de casa que se llamaba Con el amor no alcanza. Que era de un psiquiatra muy grosso, el libro, muy interesante, pero ya odiada. Ah, ¿cómo con el amor no alcanza? ¿Cómo puede ser? Si se ama, se ama, ¿no? Y es verdad, yo estoy de acuerdo ahora con esa teoría de que hay un montón de otras facetas. Podés amar mucho a alguien, pero no acordar, no poder... Bueno, en ese momento no era un buen momento nuestro. Él decidió irse, él más sano que yo, agarra los petates y yo ya, o sea, último mano de todo ese abogado me tatuó un Mariano de este tamaño arriba de la raya del culo. ¿Por qué? Así. Pensando que con eso... Pensando que lo iba a aflojar y él se iba a quedar. Mirá lo que te amo. ¿Entendés? Primer tatuaje que me hice en mi vida. ¿Cómo le mostraste eso? Bueno, cuando llego, totalmente dolorida, casi sin poder caminar. Claro, porque en un momento te tenés que decir, mirá lo que hice. No, no, es que pará. Pero estás en parado ya. Es que me fui... No, ese estaba yendo de casa. Bueno, pero ya... Sí, sí, ya no había vuelta. No había vuelta. O sea, el cambio había ocurrido. Bueno, llego, llego, me saco el sticker que te ponen para que... Sangrante, 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 con la tinta diluyéndose. No, el dolor, además, yo así... Porque duele mucho esa zona. Pero vos, mientras estabas ahí en la camillilla... Llorando, llorando. Pero pensabas, ¿con esto se muere? Sí, sí, sí. Con esto se muere. Sí, 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 sí. Le muestro la cola con esto. Con esto se muere. Con esto se queda acá. Y cuando llego a casa... No me voy a olvidar. Él estaba en el baño, con el celular. Le digo, ¿te salís? Sí, ¿qué necesitas? No, un segundito, salís. Claro, porque fría la relación estaba... Está frío, porque estábamos conviviendo, pero ya no. Mirá. Mentira. Lo juro por mi vida. Te diste vuelta. No, era necesario, me dice. No, le digo, por favor, no me digas eso. Incursiva estaba. Incursiva. Incursiva. Mariano. Que es un nombre largo. Mariano. ¿Ves? Porque Mari, Marí. No. La M. Marito. Marito. Probaba con la M. Mariano. Así, 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 así. Ay, qué intenso. Y nada, y me dice, no, 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 no era necesario. Realmente te vas a quedar con un Mariano ahí que no... Pero vos ni entraron... Que no lo vas a necesitar, me dijo. ¿Estabas en raja mientras hablabas con él? No, no, yo le hice así. O sea, un poquito, no es que te bajaste todo. No, se me veía un poquito la raya, pero no, no, tampoco le entregué tanto. Sí, yo veía que la cosa venía... Venía bajabas más. Sí, sí, pero como tampoco... No te puedo cambiar. No, y se fue y me quedó el Mariano ahí. Bien fuerte el aplauso para cada vez más Florencia Peña. Cada vez más Florencia Peña. Un programa que sea cada vez más Florencia Peña. Cada vez más Florencia Peña. Anótalo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.